¿Qué significa esto? Conchudo Miren, miren esto A ver, no me muestran ¿Qué significa ese semáforo? ¿Qué hago? ¿Cruzo? ¿No cruzo? ¿Me quedo? ¿Voy? ¿Cruzo? ¿Qué hago? ¿Voy? No, me quedo Mejor voy, paro, voy Ahora arranco, arranco, arranco No, me quedo, me quedo ¿Qué hago? Me quedo acá, sí, sí, tengo que esperar ¿Cuánto espero? Ahí voy, tengo que ir No, voy, perfecto Avanzo No, no, me quedo, voy, no Me quedo, ¿qué hago? Voy Me quedo Sí, me quedo mejor, no, sí, sí, tengo que esperar